Señoras y señores, hace ahora justo un año se produjo en nuestro país un acontecimiento gravísimo, un acontecimiento que algunos creíamos haber confinado de una vez por todas en el pasado, en otro siglo, en otro milenio. Me refiero al golpe contra nuestra democracia y contra el Estado de Derecho perpetrado en Cataluña por los partidos independentistas. Un verdadero golpe de Estado. Aquellos hechos de otoño marcaron la mayor crisis constitucional de nuestra historia democrática y, con todo, conseguimos neutralizarlo. El Gobierno debe de recordar muy bien cómo se paró aquel golpe. Porque el presidente estaba allí. Bueno, el presidente o el señor Pedro Sánchez, pero uno de los dos estaba allí. Y el Gobierno debe recordarlo, es obligado. No podemos perder la memoria, no en una cuestión de esta trascendencia. Miren, durante el mes de septiembre de 2017 tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña la voladura controlada de nuestro ordenamiento jurídico, del autogobierno catalán reflejado en el estatuto y de la Constitución española que lo garantiza. Una voladura controlada por los partidos independentistas que hicieron uso y abuso de su exigua mayoría parlamentaria para, en un simulacro de democracia procedimental, atropellar los derechos de la oposición, subordinar a los funcionarios de la Administración pública a una opción política, cercenar la separación de poderes y, en último término, subvertir la legalidad para instaurar un régimen nuevo. Derribados el Parlamento de Cataluña, su mesa, su cuerpo de letrados, su reglamento, el estatuto de autonomía y la Constitución, e ignoradas las sentencias de los tribunales, incluyendo las del Tribunal Constitucional, Cataluña quedó en un limbo en el que no operaban las leyes. Recordarán, algunos lo llamaban la Dinamarca del Mediterráneo. Había echado a andar aún antes este régimen nuevo, aún antes, digo, de haber ensayado el referéndum de mentirijillas programado como trámite el 1 de octubre. Pero si era de mentir al referéndum y si con mentiras se llamó a los ciudadanos a participar despreocupadamente en un hecho delictivo gravísimo, no fueron de mentir a las consecuencias de aquella irresponsabilidad. Y esa era la grave situación que vivía mi país, nuestro país, España, hace solo un año. Sinceramente, señorías, no sé si a ustedes les sucede, pero yo cuando he hecho la vista atrás todavía siento escolas fríos. Los hechos, como digo, eran muy graves, pero algo había empezado a cambiar también. Todos los pilares de nuestro Estado de Derecho y la sociedad civil dieron respuesta a este desafío, con una entereza y madurez para muchos insospechada. Ellos serían, desde el mismo día 3 de octubre, los héroes de la resistencia constitucional y los artífices de la restauración de la legalidad que nos permitió recuperar la normalidad en Cataluña. Fue crucial el mensaje del Rey, que trazó una línea de unidad a los partidos del bloque constitucionalista. Fue y es decisivo el papel de los jueces a los que demasiadas veces hemos cargado con decisiones que quizá deberían de haber sido políticas. Fue revelador también que miles de empresas, ante la inestabilidad y la falta de seguridad jurídica que se anunciaba, trasladaran sus sedes fuera de Cataluña. Y, por último, la idea excluyente, sectaria y supremacista de un solo pueblo se terminó de derrumbar cuando un millón de personas llenó Barcelona de banderas catalanas, españolas y europeas. Esa firme reacción colectiva permitió que, tras la declaración unilateral de independencia luego suspendida, el Gobierno de la Nación tuviera toda la legitimidad y toda la fortaleza para aplicar el artículo 155. Ministra, no sé si ha empezado a recordar. Y sí, Pedro Sánchez apoyó la aplicación del 155 para detener un golpe de Estado en Cataluña. Eso fue hace un año. Pero, como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y nadie, añado yo, estrecha dos veces la mano del mismo señor Sánchez. Y ahora hay un nuevo Pedro Sánchez en la Moncloa. Me he permitido recordarle esos sucesos del otoño porque, como decía al principio, el Gobierno de Pedro Sánchez, el Gobierno del que usted forma parte, señora Ministra, parece víctima de un episodio de amnesia. Y solo así se pueden entender los acontecimientos que han tenido lugar en España en los últimos meses. ¿Cómo ha pagado el señor Sánchez a quienes defendieron la democracia y la Constitución el otoño pasado frente a un golpe orquestado por los nacionalpopulistas? Pues ha pagado convirtiendo a los golpistas en los socios de su Gobierno, hipotecando a su favor la presidencia del país y atacando día a día desde esta tribuna a los representantes del consenso constitucional. Señora Ministra, ustedes, o el señor Sánchez, pretendieron engañarnos. Les dijeron a los españoles que la mayoría de la moción no sería una mayoría de Gobierno, sino solo una alianza circunstancial para derribar al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero sus hechos les desmienten. Ustedes han levantado el control de las cuentas de la Generalitat como primera acción de su Gobierno. Ustedes han aceptado la reapertura de las embajadas separatistas en el exterior. Han trasladado a los políticos del proceso en prisión preventiva a cárceles de Cataluña gestionadas por el señor Torra. Han concedido al señor Torra un trato preferente y bilateral hasta permitirle, permítame decirle sin sonrojo, hasta permitirle pasearse por la sede de la presidencia del Gobierno de España con el insultante símbolo del lazo a morillo en la solapa. Han prometido a los separatistas la recuperación de la parte del estatut declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ustedes no han hecho nada mientras los edificios públicos de Cataluña se llenaban de símbolos políticos excluyentes e insultantes para la mayoría de catalanes y, desde luego, para el conjunto de los españoles. Y, por último, el presidente Sánchez, en la última pirueta, ha desautorizado al candidato Sánchez, renunciando a actualizar el delito de rebelión. Y, mire, ministra, la amnesia es muy peligrosa, especialmente cuando con ella se pretende llegar a un olvido vergonzante. Y es que, ministra, somos muchos los que tememos que el Gobierno está preparando el indulto para los que dieron un golpe de Estado en Cataluña. Y, en ese sentido, se han manifestado varios miembros del Ejecutivo y del Partido Socialista. Hay que recordar algunas de esas manifestaciones, como, por ejemplo, las del primer secretario del PSC, don Miquel Iceta, ya en la campaña electoral del 21D, cuando apenas se había iniciado la causa penal y ya se mostró reiteradamente partidario de otorgar el indulto a los responsables del golpe al Estado de Derecho en Cataluña. Igualmente, la delegada de su Gobierno, la delegada del Gobierno en Cataluña, maña Teresa Cunillera, que se manifestó recientemente, el pasado mes de septiembre, partidaria del indulto en el caso de que los golpistas, una vez condenados, fíjese, cumplieran un requisito gravísimo. Es decir, que lo pidieran, el indulto. Todas estas declaraciones solo pueden redundar en la deslegitimación de nuestra justicia. Han corrido en paralelo, además, a las manifestaciones de miembros muy significativos de su Gobierno, en las que se han mostrado contrarios a medidas personales, a medidas cautelares acordadas en la causa judicial. Ahí están las declaraciones del ministro de Fomento, el señor José Luis Ábalos, en una entrevista a TV3 el pasado 9 de septiembre, del ministro de Exteriores, de la ministra de Política Territorial, doña Meritxell Batet, o ya, en la cúspide, digamos, de su Gobierno, de la vicepresidenta, doña Carmen Calvo, el 23 de septiembre, en la vanguardia. Y mientras los miembros de su Gobierno y del Partido Socialista hacían todas estas manifestaciones de delegitimación de las actuaciones de la justicia, el presidente Sánchez calla. Calla cuando en esta Cámara fue preguntado por Albert Rivera reiteradamente si indultaría a los presos del proceso. Y mire, señora ministra, su Gobierno, usted y el presidente Sánchez, tienen que entender que esta cuestión de la que estamos hablando es su jura de santagadea constitucional. Y por eso le voy a preguntar y le reiteraré a lo largo de esta interpelación. ¿Es el indulto a los golpistas de Cataluña el precio a pagar por el alquiler de la Moncloa? ¿Va su Gobierno a indultar a los presos del proceso? Tiene que contestar a estas preguntas, señora ministra. Si no las contesta, si no lo hace hoy, seguiremos formulándolas a lo largo de esta legislatura. Porque esas respuestas no nos las debe a nosotros, no se las debe a ciudadanos, no se las debe a los diputados de esta Cámara. Se las deben al conjunto de los españoles. Se las deben a los 45 millones de españoles. Se las deben a los votantes socialistas que les dieron sus votos, yo creo que para que hicieran otra cuestión. Y su silencio, el silencio de su Gobierno, es un mal augurio, señora ministra. La sombra de la impunidad ha empezado a sobrevolar la política española. Y de producirse esa impunidad, ministra, estaríamos hablando de una humillación para todos los españoles y, muy significativamente, para los que defendieron la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho hace un año en Cataluña. Sería también la constatación de que esa igualdad ante la ley que consagran nuestras leyes y nuestra Constitución para ustedes no es tal cosa. Sería la aceptación de que no todos somos iguales ante la ley, de que mientras las leyes son exigentes y justas para el ciudadano de a pie, que debe observar su estricto cumplimiento, hay unas élites, unas élites independentistas que no están sujetas a las mismas normas que todos. Mire, señoría, señora ministra, los jueces de este país han demostrado no hacer distingos a la hora de impartir justicia, usted lo sabe bien. Y por mucho que ustedes, y el Partido Popular, y ahora también el señor Podemos, que usted y el señor Catalá deslegitimen a esa independencia del Poder Judicial, ese pilar del Estado de Derecho y de la separación de poderes con sus pactos para repartirse la tarta del Consejo del Poder Judicial, por mucho que ustedes hagan eso, lo cierto es que en España los jueces han demostrado una imparcialidad a la hora de abordar y de impartir justicia. En España han sido condenados exministros, han sido condenados banqueros, han sido condenados el director del FMI o, por ejemplo, el condenado y encarcelado el yerno del rey. Y ahora, dígame si ante esta situación podrían quedar impunes los responsables de un golpe de Estado. Dígame, ¿tan poderosos son? ¿Tan importantes y graves son los compromisos que ustedes han adquirido con estos golpistas? ¿Tanto poder ostentan sobre el Gobierno de España? Como le decía, el conjunto de los españoles, y yo diría, vuelvo reiteradamente, muy especialmente a los millones de votantes socialistas, necesitan saber que su Gobierno y que sus instituciones democráticas no son chantajeables, no son influenciables porque en quienes romper nuestro país. Tiene usted ahora la oportunidad de subir aquí, disipar esas dudas y dar seguridad a las seguridades que le están pidiendo los españoles. Pero tiene que contestar a esa pregunta. ¿Piensa su Gobierno? ¿Piensa el presidente Sánchez indultar a los acusados por el golpe de octubre del 2017? Contesta esa pregunta, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Prende.